Y hoy vamos a dedicar este momento a todas esas almas queridas, a todas esas almas amigas, a todas esas almas familiares que han partido al encuentro del Señor, a todas esas almas olvidadas, a todas esas almas que debido a esta pandemia han partido sin ni siquiera decir, Señor, que descansen en paz. Vamos hoy a honrar a esas almas. Vamos a dedicarle estos minutos haciendo esto sin requien para todas ellas. Especialmente para las de mi familia. Así que coloquen todos ustedes que están allí en sintonía. Recuerden todas esas almas que partieron y colóquenlas en estos momentos, en los recuerdos, allí en el corazón, en lo más profundo de nuestros corazones. Vamos a decirles que estamos con ellas, que siempre sean nuestros ángeles de la guarda. Especialmente quiero, en esto siempre hay quien, recordar y seguir teniendo en mi corazón a mis queridos padres Magdalena y José, a mi querida hermana Iraima y a mi querida sobrina Daniela. Y muy especialmente quiero colocar a mi Madrina, a esa mujer maravillosa y hermosa que fue como una segunda madre. Así me la colocó el Señor y así también se la llevó, sabiendo que fueron almas puras, bendecidas por Él, almas bondadosas y llenas de amor. Por eso, Señor, te pido que ella esté allí en el reino de los cielos junto a mi mamita, que fueron esas grandes amigas, siempre recordadas, siempre se recordaron, siempre se quisieron, siempre se buscaron. Por eso, Señor, te pido que las tengas allí en el reino de los cielos. Inicemos entonces diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien, de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración a las santas ánimas. Ánimas santas, ánimas que están purgando, rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes. A fin de que, cuanto antes, se les conceda la gloria del paraíso celestial. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Te ofrezco, mi adorado Jesús, para aliviar las almas del purgatorio, los méritos de los padecimientos y dolores que has soportado por nuestra redención. Y comienzo por contemplar la sangre que tu cuerpo derramó por la tristeza y la angustia que te sobrecogió en el huerto de los olivos. Decimos un Padre nuestro, un Ave María, un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y iniciamos las diez requien diciendo, Dales, Señor, el descanso eterno. Y ustedes contestan, brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno. y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Eterno Padre, por la sangre preciosa de Jesús, ten misericordia de las almas del purgatorio. Te ofrezco, mi adorado Jesús, para las almas del purgatorio, la enorme aflicción que te apretó el corazón al ver tu discípulo Judas, por ti amado y elegido, que transformado en tu perseguidor, te traicionó con un beso sacrílego, para luego entregarte en las manos de tus crueles enemigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Eterno Padre, por la sangre preciosísima de Jesús, ten misericordia de las almas del purgatorio. Te ofrezco, mi adorado Jesús, para las almas del purgatorio, la admirable paciencia con la cual soportaste tantos ultrajes de aquellos viles soldados que te arrastraron a Anás, a Caifás, de Pilatos a Herodes, el cual, para mayor desprecio, poniéndote la vestimenta de los locos, te devolvió al gobernador romano entre burlas y escárneos del pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Eterno Padre, por la sangre preciosísima de Jesús, ten misericordia de las almas del purgatorio. Te ofrezco, mi adorado Jesús, para las almas del purgatorio, la amargura que turbó tu espíritu, cuando los pérfidos judíos, a ti, justo e inocente, te pospusieron a barrabás, al brotador y homicida. Luego, atado a la columna, fuiste sin piedad alguna, golpeado con innumerables flagelos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Eterno Padre, por la sangre preciosísima de Jesús, ten misericordia de las almas del purgatorio. Te ofrezco mi adorado Jesús para las almas del purgatorio, la humillación que padeciste cuando para tratarte como rey de burla. Te pusieron sobre los hombros un trapo de púrpura y dándole una caña por cetro, te ceñeron la cabeza con la atormentadora corona de espinas. Y así Pilatos te mostró al pueblo con las palabras, Exe Homo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén Eterno Padre, por la sagrada, preciosísima, por la sangre preciosísima de Jesús ten misericordia de las almas del purgatorio te ofrezco mi adorado Jesús para las almas del purgatorio la inefable amargura que sentiste cuando contra ti se gritó crucifícalo crucifícalo y el penoso recorrido llevado a cabo con sublime resignación a lo largo de la vía del calvario con el pesado madero de la cruz sobre los hombros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén eterno padre por la sangre preciosísima de jesús ten misericordia de las almas del purgatorio te ofrezco mi adorado jesús para las almas del purgatorio la piadosa compasión y el profundo dolor que sentiste cuando de tu querida madre que había acudido a tu encuentro para abrazarte fuiste con tanta violencia separado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dale señor el descanso eterno y brille para ellos o la luz perpetua que descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y que brille para ellos o la luz perpetua que descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y que brille para ellos o la luz perpetua que descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y que brille para ellos o la luz perpetua que descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, amén. Dale Señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, amén. Te ofrezco mi adorado Jesús para las almas del purgatorio, los tremendos tormentos que padeciste cuando extendido sobre la cruz tu cuerpo ensangrentado fuiste horriblemente atravesado por los clavos en las manos y en los pies. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, amén. Eterno Padre, por la sangre preciosísima de Jesús, ten misericordia de las almas del purgatorio. Te ofrezco mi adorado Jesús para las almas del purgatorio, las angustias y las penas que durante tres horas soportaste colgado de la cruz y los repetidos espasmos que sufriste en todos tus miembros, acrecentados por la presencia de tu afligida madre, testigo de tan dolorosa agonía. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén eterno padre por la sangre preciosísima de Jesús ten misericordia de las almas del purgatorio y finalmente te ofrezco mi adorado Jesús para las almas del purgatorio la desolación que oprimió a la santísima virgen al asistir a tu a tu muerte y el desgarrado de su tierno corazón al acogerte examine entre sus brazos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dales señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dales señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén eterno padre por la sangre preciosísima de jesús ten misericordia de las almas del purgatorio oh amabilísimo jesús arrodillado a tus pies ofrezco mis buenas obras a las santas almas del purgatorio tan amadas por ti deseo ayudarlas a salir pronto del lugar de sus padecimientos para que lleguen a tu presencia que ellas tanto anhelan tú también deseas tenerlas gloriosas en tu compañía oh piadosísimo redentor de nuestras almas acoge benigno las oraciones que te dirijo por todos los fieles difuntos y especialmente por los que han estado unidos a mí o por vínculos de mi familia o amistad especialmente mis padres y mi adorada madrina doña rosa si aún se encontrasen en esa cárcel de expiación concédeles el alivio y finalmente la paz y el reposo eterno aceptando en satisfacción de sus penas los sacrificios y las obras de caridad que por ellos te ofrezco y concédeme que estas almas sean mis abogadas ante ti dame la gracia de unirme espiritualmente a las santas misas que hoy se celebran en el mundo aplicándolas en sufragio de las santas almas del purgatorio y en especial por las de mi familia por las más olvidadas por las de todas las de nuestros oyentes para que sean purificadas y finalmente libera liberadas de sus sufrimientos amén ave maría purísima sin pecado original concebido el alma de todos los fieles difuntos el alma de todos mis familiares de mi madrina doña rosa el alma de todos los familiares de todos los oyentes que en estos momentos están en sintonía de radio natividad y de todas las almas benditas por la misericordia de dios descansen en paz amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén feliz y bendecida de la noche quedan en sintonía de la santa eucaristía